Vamos a hablar un poco de la experiencia. ¿Realmente no se han sentido molestados o han pasado muchas dificultades por esa inserción legal? Mira, hay de todo. Decir que a una matriz general, no. Pero yo te puedo hablar por muchas personas que conforman la asociación y han hecho sus trámites de diferentes formas. Algunos empleados de empresas dominicanas, otros empleados de transnacionales que han sido relocalizados al país otros que han establecido empresas, fábricas, otros comercios, pequeña y mediana industria. Y el proceso, yo le digo a las personas, siga los procedimientos porque el proceso es bastante claro, no es complicado y en verdad la atención que tú recibes en las organizaciones, en la Cámara de Comercio, en Inmigración, es un procedimiento estándar. Hoy en día, yo le digo a las personas, no te compliques. Si tú necesitas información sobre la residencia, El camino más corto es el camino más largo, aparentemente. Internet, exactamente. Internet hoy te da todo. Todo el proceso migratorio de la República Dominicana está en Internet. La información es clara y precisa. Y el proceso ahora está automatizado. Si tú deseas una residencia, tú tienes que ir a través del portal. Entonces, eso se acabó de que, mira, que tú me haces el trámite, déjame ver. Está bien, tú puedes conseguir a alguien que te asesore en el proceso y te ayude, un abogado, porque te va a facilitar el cómo hacerlo. El qué va a ser siempre el mío. Es a través de la herramienta. No hay otro camino. Entonces, ese proceso hoy en día en la República Dominicana es muy transparente y está automatizado. Entonces, los invitamos a eso. ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo una serie de actividades para entregar la información correcta, asesorar al venezolano sobre aspectos migratorios, donde vamos a traer especialistas. Ayer en un programa estuvimos conversando con una abogada especialista dominicana, especialista en aspectos migratorios, que ofreció sus servicios, y hay algunos otros que lo están haciendo, para que vayan los venezolanos por el camino correcto. Si quieres hacer un emprendimiento, si estás haciendo algo en la economía informal, ¿cómo te vamos a ayudar a que formalices tu actividad comercial y te insertes adecuadamente y de forma productiva? Vamos a estar dando conferencias, charlas y a través de colaboradores, asesorías a todas estas personas. He observado, hablando, tengo amigos venezolanos que han venido, y observo un espíritu de permanencia, porque el migrante siempre tiene el deseo de volver. Pero algo extraño ha pasado, no sé si es por esa similitud, lo bien recibidos que están, que con los que converso, dicen, no, no, es que no tengo planificado regresar. ¿Eso es generalizado por las dificultades o es algo que se dice así, por una coyuntura presente? Pero yo siento que hay una migración realmente que se ha instalado y que ha adoptado este como su segundo hogar. Sí, ha visto prosperidad en los militares. Y nosotros le hemos agradecido porque han venido a multiplicar nuestras capacidades. Yo creo que, una vez más, hay de todo en la viña del señor. Yo puedo hablar de mi caso en particular. Yo desde hace muchos años, hace mucho, ya yo había decidido que el sitio donde yo quería, digamos, bajar el ritmo y quedarme hasta donde Dios me lo permita, es la República Dominicana. Muy por eso, desde el día uno que yo llegué aquí en el año 98, yo me sentí como en casa. Y a pesar de que he viajado a diferentes países por cuestiones laborales, pero nunca dejé República Dominicana y hoy en día yo soy residente en República Dominicana y mis planes es quedarme aquí. Ahora, también hay personas que han salido por la situación país. Y sé que hay personas que si en algún momento las condiciones país mejoran, van a retornar a Venezuela. Es natural. Hay de ambos, hay de ambos. Lo que insistimos mucho es, y en estos días hubo una conferencia que se hizo esta misma semana, y la persona, el psicólogo que estuvo acompañándonos muy asertivamente, él decía, lo importante es que vivas el momento presente. Hoy estás en la República Dominicana, entonces suelta y asegúrate de disfrutar, de hacer lo correcto y de vivir plenamente en la República Dominicana. Si el día de mañana te toca retornar, perfecto, prepárate para ese momento. Pero mientras, enfócate en dónde estás, desarrollate dónde estás, y desde aquí, sé un ente que pueda promover bienestar y ayuda a nuestros compatriotas venezolanos. Como dicen, no todo es color de rosa cuando se habla de migración. Hay unos mitos que se empiezan a generar cuando las estadísticas empiezan a aumentar. Y utilizo conscientemente la palabra mito. Y es con el tema de la seguridad. Se ha dicho que como se ha masificado, ya empieza a llegar a la República Dominicana una migración no de tan buena calidad como las iniciales. ¿Qué han podido ustedes constatar con eso? Porque mis análisis no me conducen a esa conclusión. Yo pienso que se dicen muchas cosas que no son reales. Yo creo que hay una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. Y como ocurre en muchas sociedades, han llegado personas que no han tenido un buen comportamiento. Pero, tomando tu palabra, son la minoría. Si, vámonos a las cifras, si hablamos, tomemos la menor, 20 mil personas, ¿cuántas personas han estado incurriendo en actos delictivos o en, por alguna razón, un mal comportamiento fuera del marco de la ley? Que llegan a 30. Exactamente. Que se pueda atribuir a una migración inmediata y le pusiste mucho. Pero, el caso que tengo no llegan a 5. Estoy exagerando. Sí, sí. Son 30 personas las que han hecho eso. Ok, ¿cuánto es 30 sobre 20 mil? Estadísticamente nada. Entonces, nada, es el punto algo, por 0, algo por ciento. Entonces, no puede haber una matriz de opinión donde tú digas, ¡Wow! La inseguridad es por los venezolanos o los venezolanos. Lo que empiezas a temer, exactamente. Entonces, ya va un momentico. La incidencia es muy poca. Es un 0, algo por ciento de los que hacemos vida. Y como yo invito a todos, vamos a enfocarnos en el 99, algo por ciento que estamos aquí honradamente, de forma productiva, contribuyendo con el desarrollo. Más importante. Y estoy seguro, voy a tomar palabra de todos los venezolanos, los que estamos en la asociación y los que pronto se nos van a unir, pero no están todavía. Voy a hablar por ellos, porque estoy seguro que van a decir lo mismo. Y es, rechazamos contundentemente el comportamiento fuera del marco de la ley de cualquier persona de nuestro país. Nos da pena ajena. Pedimos disculpas, pedimos perdón por ese mal comportamiento. Lo rechazamos y llamamos y apoyamos a las autoridades de la República Dominicana a tomar cartas en el asunto y a, con todo el peso de la ley, hacer lo correcto con esas personas, deportarlos, meterlos a la cárcel, lo que se tenga que hacer. Lo rechazamos porque esa no es la esencia del venezolano. El venezolano que ha llegado aquí es trabajador, es honrado, es una persona de progreso, emprendedor, busca la forma de salir adelante de forma honrada. Eso somos la mayoría. Como asociación, ¿otros planes que también quieran compartir con nosotros, además de ayudar a sus miembros a regularizar de pronto toda esa situación migratoria? Vamos a estar trabajando en esa área. Es sumamente importante ayudar a estas personas. Una fase inicial, ¿no? Sí, una fase inicial. Pero en el próximo trimestre e incluso hasta el primer trimestre del 2017 tenemos una serie de actividades. Como les mencionaba, tenemos el comité legal, ha hecho todo el marco legal. Tenemos un comité administrativo para todo lo que es la transparencia del manejo de fondos como asociación sin fines de lucro. Tenemos un comité de gestión empresarial, el cual ya está trabajando para en el primer trimestre del 2017 hacer un evento empresarial donde tanto empresas dominicanas como venezolanas puedan mostrar sus productos y servicios. Vamos a hacer conferencias en el área de mercadeo, desarrollo de negocios, seguros, etc. También vamos a estar haciendo actividades sociales para integrarnos, actividades culturales que nos permitan mostrar nuestro acervo cultural, pero también compartir con la República Dominicana y aprender de la cultura dominicana para que nos sintamos en casa. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, actividades tipo domingos familiares, compartir para que ya vayan las familias completas, los niños. Y vamos a estar, como dije, sumamente importante en la educación y la formación. Creemos en la educación y la formación, nos caracteriza y por consiguiente vamos a desarrollar charlas, seminarios, congresos, que podamos llevar en diferentes rubros todo lo relacionado a la capacitación y al desarrollo humano. Y por supuesto, una de las actividades que estamos trabajando de forma mancomunada es la fiesta de Navidad, no puede faltar, se nos acerca Navidad y los niños quieren compartir esa alegría y nosotros nuestra música, nuestra comida, etc. Entonces vamos a estar trabajando en aspectos sociales, empresariales y culturales. También queremos hacer algún tipo de actividad cultural para compartir la parte del arte, de música y relacionarnos con el gobierno dominicano, que nos abra las puertas. Vamos a solicitar a las diferentes entidades del gobierno dominicano para poder acelerar esa integración. ¿Cómo realmente desarrollamos actividades de forma conjunta? No queremos aislarnos como comunidad. A no, es que nosotros venezolanos en República Dominicana. No, no, no. Por eso se llama En República Dominicana. Estamos aquí y por consiguiente queremos integrarnos, desarrollarnos y compartir. Excelente, toda la suerte. Sí, un abrazo fraterno de parte de nosotros. Gracias por venir aquí. Yo muy, muy agradecido. Y agradecido a nosotros de haberlos recibido. Gracias por el tiempo y esperemos continuar adelante muchísimos años y vivir felices en República Dominicana. Así es. Bueno, Román Briseño, presidente de la Asociación de Venezolanos en la República Dominicana, abrendando un gremio que asesora, que agrupa a todos los venezolanos que residen en el país.